La fuerte denuncia de More contra el chofer de Jorge Rial. Hoy puede ser un día que marque un antes y un después en la vida de Morena Rial. La declaración del chofer de su padre en una causa por abuso sexual, cuando ella era menor, puede cambiarlo todo. La audiencia es clave en una semana en donde judicialmente pasó de todo. Señor Ambrosioni, Lutri, Facundo Antonino, golpeador. Yo supuestamente le fracturé un dedo cuando yo ese día, yo estaba en el campo. Imagínate, yo los fines de semana me voy al campo con mi hijo y yo lo busqué, por ejemplo, un martes y me denuncia que el viernes se fracturó el dedo. Fisura del cuarto dedo, hijo de p***. Para que vean, fui atendida en el polo de la mujer de Córdoba y en el sanatorio ayer. Quieren tapar el sol con la mano, ¿viste? Hay una actividad que hay un muy mala junta y andan en un feo ambiente. Pero además del conflicto de la pareja, More está imputada por robo.